Y en el Estadio Rico Pérez de Alicante se vivió sin duda el drama de la jornada. El Cádiz ha descendido a segunda división B y vivió el drama sobre todo por la forma en que acabó perdiendo la categoría, el descuento y fallando un penalti. La verdad es que el equipo de Julián Rubio fue superior a un Hércules desmotivado y que apenas se jugaba nada. Excepto el honor, en las primeras ocasiones para Enrique y Natalio, el Cádiz que dominaba claramente. Vean ahí el pase de Dani con la cabeza, nos llega finalmente Abraham Paz. Una auténtica invasión de seguidores del Cádiz en Alicante, en el Estadio Rico Pérez para acompañar a su equipo. Primera ocasión ahí también para el Hércules con ese disparo. Y ya en el minuto 24 en esta falta llegaría el 0-1 para Cádiz. Lo hace Gustavo López con ese esturdazo que sorprendía al meta del Hércules. La locura en los casi 2.000 hinchas del Cádiz que habían viajado hasta Alicante. Al final esa alegría se tornaría en tristeza y decepción. Aquí está el empate a uno, lo marcaba Sendoa en el minuto 34. Un Hércules que ha acabado la temporada sexto. Pero con pocas opciones de lograr el milagro del ascenso. Otra clara ocasión para el Cádiz. En ese remate alarguero de Dani. Otra ocasión más ahí con Dani. Se acaba la defensa del Hércules. Ahí estamos viendo otra más para Dani que remataba al lateral de la red. El Cádiz fue muy superior pero falló sus oportunidades y lo acabó pagando con el descenso a segunda B. Y en esa acción en el tiempo de descuento penalti a favor del Cádiz. Y es en el momento en el que llega el drama para el equipo amarillo, para el conjunto de Julián Rubio. Vean al banquillo del Cádiz casi rezando. Y Abraham Paz que lanzaba el poste, el penalti. Ahí se acababa todo el partido y todas las esperanzas para el Cádiz. Y de esa forma bajaba a segunda división B. El abatimiento, la tristeza y desde luego el llanto para el Cádiz y sus seguidores. Por perder la categoría de esta forma tan dura en el descuento y con ese error en el lanzamiento de penalti de Abraham Paz.